El proyecto de tres centrales de mieles que abarca los municipios de Mariquita, Palo Cabildo y Alvarado fue un proyecto que se presentó inicialmente a Pares, en el cual los recursos que tenían destinados para este tipo de proyectos no alcanzó a ser financiado en su momento. En el proyecto, el ministro Aurelio Didagorri vio la importancia que tenía el tema de las tres centrales de mieles para el departamento del Tolima, la utilidad que tenía para los agricultores y destinó recursos propios que tenían en el sector de cadenas para aportar para la construcción de las tres centrales de mieles. Es un proyecto que tiene un valor aproximado que aporta el Ministerio de Agricultura de 1.830 millones, la Gobernación del Tolima aporta 1.037 millones, FEDEPANELA hace un aporte aproximado de 35 millones de pesos, específicamente los recursos del Ministerio y Gobernación van para la construcción y dotación de infraestructura para ya dejar instalada y puesta en marcha las tres centrales de mieles. Entonces, más o menos del año 2000 comenzamos a trabajar hacia asociados y ya tenemos el comité de paneleros. En este momento hay unos 350 trapiches aquí en esta región, más o menos son unas 750 familias que indirecta y indirectamente se benefician del cultivo de la caña panelera. Bueno, básicamente los paneleros lo que van a hacer es moler su caña de panela y traer la miel aquí a la central. Ya no van a tener el problema de la comercialización que es digamos el punto débil de toda la cadena de producción porque pues tiene que estar digamos como al vaivén de cada fin de semana mirar a ver a cómo está el precio. Aquí pues la idea es tratar de hacer un precio de sustentación precisamente pues para que haya mayor bienestar para los paneleros. Pues el futuro a lo que nosotros le apuntamos queriendo Dios y la Virgen es a exportar. Se aspira a sacar una panela homogénea de una sola calidad, de un solo peso, con todos los estándares de calidad que exige el INVIMA para poder exportar. Los países europeos en este momento están pidiendo mucha panela, entonces claro que no es tradicional como la que hacemos, redonda o cuadrada, sino pulverizada. A veces también la piden con sabores, también piden mieles, mieles de óptima calidad. Entonces para la industria que ellos tienen, por ahí trabajan la dulcería y otras cosas, entonces necesitan la miel. Entonces a eso aspiramos nosotros, a eso le apuntamos. Debemos agradecerle al señor presidente de la república primero, a Dios nuestro señor y al señor ministro que nos aportó eso, a la gobernación de Alto Lima y a la alcaldía de San Sebastián de Mariquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!